Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía, todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía, todos los días, ahora es cuando se pueda